Milagroso, abres camino, lufres promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, lufres promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú, solo así eres tú Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega de Tips de Intercesión Jerico En este camino de formación que hemos iniciado en la intercesión profética A medida que vamos avanzando, se va como revelando con mayor claridad El perfil del intercesor, que tiene como muchas facetas Y cada una de ellas está unida a la otra, como si fuera un cuerpo geométrico Hoy vamos a incursionar en la obediencia del intercesor Mirando a los profetas, a María y al mismo Jesús, el gran intercesor Vemos cómo se manifiesta la obediencia de una manera poderosa, fuerte y ejemplar La obediencia del intercesor debe vivirse como un don recibido de Dios Así será más eficaz en el servicio que hemos sido llamados en estos tiempos Vamos a ilustrar este tema de la obediencia desde el pensamiento hebreo ¿Qué significa obedecer? Y en el lenguaje simbólico, el oído indica disposición espiritual para abrirse al que habla Escucharlo y obedecerlo ¿Saben qué? Al esclavo hebreo que después de seis años no quería obtener su libertad Su dueño, al que había estado sometido, le perforaba la oreja con un pulsón Eso está narrado en el libro del Éxodo, capítulo 21, versículo 6 Dice que le pulsaba, le perforaba la oreja con un pulsón Y eso tenía un significado que quería decir que quedaba ligado a la casa por el oído Por la escucha, por la obediencia En el sentido de que escuchar es obedecer Por eso el oír está directamente vinculado a la obediencia Y fíjense que cuando Dios le habla a Moisés le dice Escucha Israel, Shema Y le da los mandamientos, le entrega la tabla de la ley Para que el pueblo cumpla esta ley que Dios le estaba otorgando Que sea obediente a la ley Y a lo largo de la Biblia, de toda la Sagrada Escritura La obediencia es la prueba suprema de la fe Eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 18 Dios le promete a Abraham bendición para todos sus descendientes por su obediencia La carta a los hebreos, San Pablo hace un gran elogio de la fe Y tiene que ver con la fe de Abraham Dice, por la fe Abraham obedeció y salió al lugar que había de recibir en herencia Y salió sin saber dónde iba Por la fe vivió Abraham como extranjero y peregrino de la tierra prometida Por la fe, Sara concibió al hijo de la promesa Por la fe, finalmente Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio El intercesor obediente es un intercesor de fe Que sale de sí mismo Que va donde el Señor le indica Y aunque no entienda Porque la mayoría de las veces no entendemos Creemos en las promesas y ofrecemos lo que tenemos El intercesor obediente cree en las promesas y ofrece lo que tiene En el Catecismo de la Iglesia Católica Dice que obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada Porque su verdad está garantizada por Dios De esta obediencia Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura La Virgen María es la realización más perfecta de la obediencia Y aquí entramos en este otro modelo de obediencia Cuando el ángel le dice a María que va a concebir al Hijo de Dios Dice, concebirás por obra y gracia al Espíritu Santo Y ella dice, es aquí la esclava del Señor Que se haga conmigo conforme a tu palabra Obedeció desde lo más profundo de su ser Porque ella creyó en las promesas de Dios Y creyó que esa palabra se estaba cumpliendo en ella en ese momento María sabía lo que estaba sucediendo Seguramente lo sabía Porque escuchó la voz del ángel Del mensajero de Dios Y escuchar a Dios nos impulsa por la fe A la obediencia A ponernos en movimiento María obedeció y concibió al Hijo de la promesa del Padre Iba donde el Padre les guiaba Fue a visitar a su prima Isabel Fue a Belén Para que se cumpliera la profecía Luego a Egipto donde vivió como extranjera Esperando la manifestación de su Hijo Vio como su Hijo se ofreció a sí mismo por la salvación de todos María Vio, creyó, se movió El intercesor profético Tiene que ser un hombre y una mujer de fe Obediente en la fe Otro modelo de intercesión El gran modelo, el supremo modelo El único gran intercesor Jesús El mismo Dios Jesús que siendo de condición humana Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz Como lo relata San Pablo en la carta a los filipenses Por eso Dios lo exaltó Y le dio el nombre que está sobre todo nombre Y la pasión La pasión de Cristo Está atravesada por la obediencia Siempre para que la voluntad del Padre se cumpla ¿Qué sudó Jesús cuando estaba en el Monte de los Olivos? Según el relato de San Lucas Jesús se apartó de ellos como de un tiro de piedra Esa era la distancia Y que puesto de rodillas decía Padre Si quieres aparta de mí este cáliz Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Lleno de angustia Oraba Con más insistencia Y sudó como Gruesas gotas de sangre Que corrían hasta la tierra Pero Vamos a quedarnos en la oración de Jesús ¿Cuál fue la oración de Jesús en el huerto? Padre Si quieres Aparta de mí este cáliz Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya El intercesor Debe orar esto Permanentemente En cada momento Bajo todas circunstancias Padre Que no se haga mi voluntad Que se haga la tuya Que podamos ser obedientes Obedientes Hasta la muerte Santa Faustina En su diario En el apartado 894 Dice Que Jesús le dice Hija mía Has de saber Que con un acto de obediencia Me das Mayor gloria Que con largas Plegarias Y mortificación Un acto de obediencia ¿Quiere el Señor ¿Quiere el Señor holocausto y sacrificio? ¿O quiere que se obedezca su voz? En la primera de Samuel Capítulo 15 Versículo 22 Dice La obediencia vale más que el sacrificio La obediencia La obediencia vale más que el sacrificio Si el Señor Jesús Ante un acto de injusticia humana Me pide Como intercesora Que ame Al prójimo Porque me lo va a pedir Porque Él en su palabra Porque Él en su palabra dice Ama a tu prójimo Perdona 70 veces 7 Ponela otra mejilla Si el Señor me pide Ante una injusticia humana Que yo puedo clamarle justicia Pero si Él me pide misericordia Yo debo ser obediente Aparte de mí Este tal y Señor Este de querer Amar y perdonar A esta injusticia Que ha caído sobre mí Pero si Él me pide misericordia Para quienes me persiguen Por su gracia Y con mi pobre voluntad Debo practicar la obediencia Que Dios me está pidiendo En este acto de injusticia Ser obedientes Por amor En el amor Es una de las facetas O caras del perfil de intercesor Entonces pidámosle al Señor La santa obediencia La escucha La obediencia por la fe Siempre nos va a poner en movimiento Y nos va a llevar A la voluntad de Dios Pidamos al Señor Abrirnos a esta gracia especial Para ser intercesores proféticos En estos tiempos Intercesores obedientes En estos tiempos Que digamos como el salmista Me deleito en hacer tu voluntad Dios mío Tu ley está dentro de mi corazón Salmo 40 Versículo 8 Me deleito en hacer tu voluntad Dios mío Tu ley está dentro de mi corazón Hasta la próxima semana Que Dios Nos bendiga Y nos conceda las gracias Que necesitamos Para ser Obedientes A Dios Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video